Lleva la pelota a Rivolsi, hay foul! Atención que el tiro libre ahora es más cerca del área penal de Filiol. ¿Por qué hay tanta leyenda y tanta cuestión? ¿Y dónde se agiganta la leyenda? Porque no existen imágenes televisivas de aquel gol y uno se preguntará por qué. Siquiera hay un registro fílmico del famoso gol de Chapa Suñé a Ubaldo Matildo Filiol. ¿Por qué el gol no está y por qué solamente hay dos fotos? Una, cuando Suñé está rematando. La siguiente foto está el pato Filiol mirando la pelota dentro del arco. Lo que ocurre es que te podía patear sin esperar la orden del referí. Y bueno, yo aproveché que Filiol estaba formando la barrera sin que yo la pidiera y bueno, lo sorprendí pateando el arco y él estaba armando la barrera. Y bueno, lo que ocurre es que Filiol es un gol de Chapa Suñé. Lleva la pelota a Rivolti, ¡hay Foul! Mojada a la pared con Dolce y Viglio. Hubo Foul cerca del área de parte de Pasadena. Más o menos, son 90 metros que viene. ¿Capa sentido? ¡Lleva la pelota! ¡Lleva la pelota! ¡Lleva la pelota! ¡Lleva la pelota! Antes de que pintara la pelota